Bueno, primero Aurelio, explica rápidamente cuáles son las fases que vamos a seguir y sobre todo quiero también decir una cosa, todos van a tener la sensación de hipnotizarse, porque eso pasa siempre, de hipnotizarse cuando Aurelio está haciendo la terapia. No, presten atención, manténganse vivos, despiertos, vayan por su taza de café despiertos para observar cada detalle, cada cosa y poderlo discutir. Vamos a tener las cámaras apagadas y los micrófonos apagados y se van apuntando sus preguntas para sacarlas después. Va a estar solo Aurelio con su paciente. Adelante Aurelio, perdón. Bueno, ruta a seguir. Primero, lógico, la entrevista. Necesitamos saber, como ya lo dije antes, qué se le perdió, qué forma tiene, dónde estaba la última vez que lo utilizó. Entonces, el primer punto del proceso es averiguar el origen, la causa que motivó la dolencia física o emocional. Punto 2. Ubicado, la forma de lo que se le perdió a la persona es ayudársela a buscar, ayudarle a perdonar si era de perdonar o aceptar si era de perdonar. Y para eso hay herramientas que las vamos a ver enseguida. Una vez que la persona dice que perdona o acepta o entiende, viene el punto 3, que es la comprobación del resultado de lo que supuestamente se acaba de hacer. Ábrelo como así, explíquese en palabras más corticas. Sí, la persona vino dolida por el recuerdo. Es que siento como un puñal aquí. Es que tengo una rabia cada que me acuerdo de esa vez que me robé en ese negocio. Es que, entonces, trae el recuerdo unido a una emoción negativa. Porque si fuera positiva, entonces, ¿a qué terapia viene? Trae el recuerdo unido a una emoción afectante negativa. En el punto 2, vamos a ayudarle a desligar la emoción del recuerdo. El recuerdo queda neutro, eso no se olvida. Es que perdonar no es olvidar. Perdonar es entender, comprender, aceptar. Pero el recuerdo queda. Nosotros simplemente vamos a desprender la emoción. Y el punto 3 es que vuelva al recuerdo a ver si ya lo vivencia neutro. Porque si al volver al recuerdo, dice, no es que todavía, antes tenía una rabia así, y ya tengo una rabia así. No, también hay que sacársela. Algo faltó del punto 2. Entonces hay que regresar al punto 2 cuantas veces sea necesario para que al ir al punto 3, que es la verificación, ya se compruebe que no hay ni miedo, ni tristeza, ni odio. Todos son tres puntos. Pero para el punto 2, que es el importante, es la terapia propiamente, hay muchas herramientas. Hagamos de cuenta que soy un electricista. Ya descubrí que hay un cortocircuito, pero el cortocircuito está detrás de la pared, entonces necesito un martillo, un cincel, necesito alicates, necesito un trocito de alambre. ¿Y cuáles serían esas herramientas? Uno, la hipnosis, es la más poderosa. Porque la hipnosis potencia la memoria del sujeto. Le permite recordar eventos olvidados, remotos. Dos, la terapia de regresión. Regresar al origen. Y observar eso desde otras ópticas. Sí, él, cuando fue afectado por el hecho, él estaba en la arena de la plaza de toros, allá en medio de ese animal con astas grandes. Entonces, sentía miedo, sentía rabia. Ahora, yo lo llevo a la misma plaza de toros, pero lo siento en las gradas. Arriba. Entonces, ya ve distinta la cosa. Ah, no es que el pobre animalito estaba asustado. Es que yo estaba llevando al animalito de sol a sombra, de sombra a sol, a esos tendidos, y el animalito ya estaba enojado. Ah, no, yo sí lo perdono a ese toro. Antes le pido perdón yo también. Tres, progresión. Si la regresión es ir al pasado a buscar qué fue lo que sucedió, la progresión es todo lo contrario. Es imaginarme que voy al futuro a ver qué sucedería si yo no cambio. Un ejemplo con alguien que viene por marihuana. Ah, no, es que mi mamá quiere que yo deje eso. Pero eso no es malo. Yo le he mostrado en internet que eso tiene propiedades terapéuticas. Y no, yo no quiero cambiar eso. Y le brego, y le brego. Ni siquiera entra en hipnosis. Pero le digo, ah, vamos a hacer un ejercicio psicológico. No es de hipnosis. Es un ejercicio de exploración psicomocional proyectiva. Cierra los ojos y vamos a hacer un ejercicio. Imagina que estás visualizando el espejo del tiempo. Miren ese espejo. Y observa tu vida dentro de 10 años, en el momento en que tú tienes 40. Lo más seguro es que la persona empieza así. Oiga, man. You have razón. Me veo bad. Uuuh, hermano. Ese camino no me gusta. Yo me estoy viendo. Ahora, cuando yo veo que ya picó, yo lo llevo más al futuro. Bueno, brother. Porque hay que hablarle en su lenguaje. Oigan, vámonos más al futuro en el espejo del tiempo. Porque ya picó el primero. Si pica el primero, ya lo tengo agarrado. Vámonos al momento en que tiene 50 años. No, man. Oiga, ya me veo muy mal. Oiga, en la calle. Mi familia me abandonó. Entonces yo ya pienso, uy, ya lo tengo más agarrado todavía. Voy para la estocada final. Bueno, brother. Ahora se llama al momento en que tiene 70 años. Y ya cuando él imagina, visualiza ese supuesto futuro. Entonces ya lo traigo al presente. Bueno, brother. Vámonos otra vez para el presente, al año 2021. Y ahora sí te pregunto, ¿estarías dispuesto a cambiar? Oiga, oiga, man, usted tiene razón. Yo sí voy a cambiar. No, no, no. Yo no sigo así. Él mismo tomó la decisión y funciona. Entonces sería progresión. Otro. Cambio de roles. Ponerse los zapatos del otro, que eso lo usan en psicología. Pero bajo hipnosis es mucho más potente. Pareciera que uno está realmente dialogando, platicando con la otra persona. Y entonces busco que haya el perdón mutuo. La aceptación mutua. Si ese cambio de roles no me funciona, entonces me voy a una superherramienta hidráulica. Diálogo con un supuesto ser querido fallecido. Familiar o amigo. Mejor dicho, hasta ahora no me ha fallado. Es de lo mejor que he encontrado. Imaginario real. A mí no me importa. Yo voy a por el resultado. Y yo no firmé ningún documento, ni hice ningún juramento, ninguna facultad de psicología, de que no le va a crear imaginarios al sujeto. Y es que los médicos firmaron un documento donde diga que en los hospitales no van a dar placebos. Muéstrame dónde firmaron ese documento. Los médicos en los hospitales dan placebos. Entonces, ¿qué me impide a mí dar placebos psicológicos? Si con eso la persona se ha de sentir mejor y aliviar de modo definitivo. Entonces, diálogo con un supuesto ser querido fallecido. Otra de las herramientas. Y ya herramientas secundarias son las parábolas, los cuentos, las metáforas, para ayudarle al paciente a que perdone más fácil o acepte. Todo eso que acabo de decir, está en el libro que les enviamos hoy, o ayer sería, al WhatsApp. La última versión. Entonces, vamos a comenzar ya con la paciente. Y estas pautas y estas herramientas van a ver cómo las aplicamos, dependiendo de lo que el paciente venga a tratar, dependiendo de lo que se le perdió. Creo que puedes continuar a hablar, porque me está diciendo que no logra entrar, no puede entrar, tiene complicaciones para ti. Listo. Entonces, una pregunta, mientras tanto. Está Isabel, que yo quiero cerrar la pregunta. Isabel, pregunta. Sí, no, más que una pregunta, era como para cerrarlo del tema anterior. Y es que sí, efectivamente, uno, en la medida que va como ahondando en muchísimos temas, se va llenando de conceptos y conceptos y conceptos, y de alguna manera tiene el vaso lleno. Yo normalmente, también cuando hago mis talleres, o eso les digo a las personas cuando entran, lo primero que tienen que hacer es desocupar el vaso, porque si vienen con el vaso lleno, y uno cae también en el mismo, como en el mismo juego y en la misma temática de venir ya con muchas cosas, y al venir con el vaso lleno, pues muy poco lo va a llenar y acumular. Si uno se permite vaciar el vasito, pues está mucho más abierto a llenarse de todo lo que venga y le aporte el curso. Entonces, a veces sí, uno, pues obviamente viene como con algunos preconceptos. Y con lo que he escuchado, yo creo que en algunas terapias, incluso yo he utilizado algunas técnicas de esas sin saber que estaba haciendo introspección o sin saber que estaba haciendo hipnosis, de manera como autónoma, como automática, trabajando más el tema emocional del paciente. De pronto, yo creo que más por haber visto tantos videos de Aurelio o eso, uno automáticamente como que utiliza algunas técnicas. Pero sí, por ejemplo, yo venía como con el concepto de que debe existir como una técnica, como unos pasos, como una vaina para poder lograr y llevar la persona. Entonces, es como un miedo que uno tiene de que para hacer hipnosis, uno tiene que hacer mucho trabajo para lograr llevar a la persona a ese estado en el que uno pueda trabajarle ese inconsciente o esa conciencia, o ese otro estado de conciencia del que hablábamos antes. Entonces, sí, sí es importante eso de vaciar el vaso, digo yo, y permitirnos como llenar de otras opciones que nos permitan pues la buena herramienta que nos están dando. Caso personal, mi primera experiencia de conferencia pública. Hace 40 años, yo representaba a la National Panasonic, Maxuchita. Íbamos a hacer el lanzamiento del VHS aquí en Medellín. Y yo organicé el evento en el mejor hotel de ese momento que era el Hotel Nutibara. Venían japoneses. Tenía yo ya todos esos productos de la National Panasonic allí exhibidos al público. Y íbamos a dictar una conferencia abierta al público en el auditorio del hotel. Lógico, yo abría la conferencia. Y me da por escoger disque Historia de la Electrónica en Colombia. Y me la aprendí. Yo consulté nombres, fechas, dónde hicieron el primer radio nacional, quién vendía otra cosa, todo me lo aprendí. Y va a abrir. Error que cometí. Empiezo a hablar. Al lado derecho del auditorio había una persona con un cronómetro midiendo el tiempo de intervención de cada uno. O sea, el mío también. Con solo mirarlo yo con su reloj, ya se me fue olvidando lo que estaba diciendo, porque lo estaba diciendo en memoria. Lo aprendí todo como un libreto. preciso, en cierto momento se me fue el hilo. Perdí la secuencia. Se me olvidó como le pasó a Biden hace poquito en una conferencia. ¿Qué tengo que decir? Yo cambiaba de colores como un camaleón. Yo sudaba. Toda esa gente ahí. Yo, como decía mi abuelo, pagaba escondites a lo que me pidieran. No sé cómo terminé eso, pero me sentí pésimo. A la semana siguiente, otra vez con los japoneses, íbamos a hacer el mismo evento, pero en el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, en el auditorio del SENA. Pero yo ya había tenido la experiencia del Hotel Notibara. Cuando llegué al SENA, lo primero que hice es, no quiero cronómetros. Ni voy a hablar de historia de la electrónica en Colombia. Yo sé, pues en ese momento consideraba que yo sabía electrónica. Yo sabía de Betamar, yo sabía de HES, de televisión, di clases de eso, conferencias. Entonces, burrada mía que me puse a hablar de historia. Yo, historiador, ¿cuándo? Oiga, me fue de maravillas. Mejor dicho, limpié mi imagen con los japoneses en el SENA. Luego me invitaron a hacer algo medio parecido. En el Club Rotario aquí en Medellín. Ya mi tercera experiencia. Llego al Club Rotario, muy elegante eso. Ya tenía la persona que iba a hacer mi presentación, como decir, la Erika, pero del Club Rotario. Y que iba a dar mi hoja de vida. ¿Cuál hoja de vida? Yo no tengo hoja de vida. Yo he tenido vida en las hojas. Y les dije, no quiero cronómetro, es lo mismo. Ni quiero que usted me haga la presentación. Yo me presento. Y además, no me ponga límite a la charla. ¿Acepta sí? Sí. Ah, bueno, entonces empezamos. Y yo creo que me fue muy bien. Y ahí en adelante, ya me gusta es improvisar. Cuando me invitan a una entrevista y me mandan disque los puntos, le digo, no, olvídese, ni los voy a leer siquiera. No quiero ir preparado a la entrevista. No quiero ir con preconceptos o con ideas ya elaboradas de molde. Porque de pronto, en lo que usted me pregunta, en lo que yo hablo, algo ya no me coincide con el molde. Y ya no sé para dónde seguir. No, yo improviso. Y si yo no sé, digo, no sé, cambiamos de tema. O le digo, San Alzheimer, bendito, ilumíname. Todos se ríen, yo también me río y cambiamos de tema. Y me funciona súper bien. Entonces yo mismo rompí esquemas conmigo. Creo que ya está aquí, se está conectando. Se está conectando audio. Guilla, ahorita le pongo el link. Es del cuestionario que me... ¿verdad? Bueno, ya tenemos ahora sí, creo que ya se conectó. Ahora podemos... Cecilia. Aparece como Cecilia. Entonces vamos a comenzar porque ya estoy viendo cosas con Cecilia, que parece que está teniendo el celular y no lo puede tener. Antes de que apaguen las cámaras, a ver, yo le pregunto algunas cosas a Cecilia. Una. Cecilia, como tú sabes, estamos en un curso compartiendo experiencias, otros terapeutas, otros psicólogos como yo, y vamos a aprovechar lo tuyo como ejemplo para algunas explicaciones. Sí, está bien. ¿Tú aceptas eso? Bueno. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Hoy, 10 de abril del año 2021. Y estamos... Perdón. Iba a decir para que caiga ahí en la película. Hoy es 10 de abril del año 2021. Estamos en una sesión del curso virtual de hipnosis que comenzó hoy. ¿Y tu nombre cuál es? ¿En qué edad te encuentras? 58. ¿Cuántos años tienes? Sí, guau, guau. ¿A qué te dedicas? Tengo una farmacia. Operaria en farmacia. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Una farmacia llena de medicamentos? ¿Una playa, un bosque, un desierto? ¿El cielo lleno de estrellas? ¿Algo que a ti te guste? Un desierto. ¿Cómo llama tu papá? Se llamaba Mario Gavino. Flores. El mero nombre, Mario. ¿Y tu mamá cómo llama? No, ya murió en los dos. ¿Tú con quién vives? ¿Mi hija y mi nieto? ¿Vivo con mi hija? ¿Cómo se llama ese apellido? Y mi nieto. ¿Qué sucedió con tu esposo? Nos separamos hace 22 años. Nos divorciamos por infidelidades de él. ¿Y cómo se llama él? Manuel. ¿Me repite el nombre? Manuel. Listo, Manuel. Manuel. ¿Cuántos hijos tuviste con Manuel? ¿Y cuántos hijos? Tuvimos dos hijos. ¿El otro hijo ya es independiente? Pues, batallé mucho con él, pero ya vive solo. Él vive solo. No tiene comunicación con los otros. ¿Batallé mucho con mi hijo? Lógico, esas batallas las ganabas tú. Aurelio, ¿y usted por qué sabe que yo ganaba esas batallas? Uno. Usted es más grande que él. Usted tiene más experiencia en batallar. Usted puede alegar que tiene la autoridad potestal. O potestal. Conclusión, esas batallas, usted las llevaba ganadas. Sí. ¿O no? Exacto. Abusiva. Batallaba mucho con... Alberto. ¿Cómo llama tu hijo? Listo. Pobrecito. Listo. ¿Cuántos años tiene Alberto, más o menos? ¿Cuántos años tiene Alberto? ¿Y cuánto hace que estás como separado, Alberto? Ocho años no lo vimos nunca, en ocho años. No regresé, pero es muy... Viene así como que no quiere que le digamos nada. Nomás llega, se sienta, no tiene ninguna conversación con nosotros. Nosotros hablamos y él no más nos escucha y no... O sea, no hay comunicación de él con nosotros. Siento que él siente que somos sus enemigos. Algo así. Claro, es que en una batalla los dos que se confrontan son enemigos entre sí. Porque si fueran amigos, entonces, ¿qué batalla iban a tener? Él piensa que somos enemigos. Listo. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? En una farmacia. Sí. ¿En la farmacia? ¿Y qué te toca hacer nada? Pues como encargada, porque nada más estamos mi jefe y yo. Y él se va casi todo el día y yo me estoy ahí en la farmacia. Yo atiendo la farmacia casi todo el día. No es operaria encargada. Sí. Listo. Ya. Ahora, con este proceso, ¿tú qué esperas lograr hoy? ¿Qué quieres cambiar? Es mucha ansiedad siempre. Tengo mucho miedo también. Me da depresión. Siempre estoy enferma del estómago. Mucha ansiedad. Cuántico, apenas voy a dar miedo. Sí. Enferma del estómago. Todo me da miedo. Es que todo. ¿En serio que los lápices le dan miedo? Los árboles también le dan miedo. Yo nunca puedo hacer cambios. Casi más bien no hago cambios porque... Quiero cambiar de un lado. Donde yo estoy a otra. Por decir, de un trabajo a otro. Eso me da miedo. Entonces, temor a hacer los cambios. Temor a hacer los cambios. Eso no es temor a todo. Pero también de noche tengo miedo. Yo nunca puedo dormir sin luz. Siempre... Me da mucho miedo. Siento que no puedo respirar. Siempre duermo con luz prendida. Entonces... Me iba a dormir con la luz apagada. Siento que no puedo respirar. Siento que me falta la respiración. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Todo lo que yo pueda. ¿Por eso? Haga de cuenta que yo soy cirujano. Dígame qué tumor le saco. ¿Qué hueso le recorto? Pues... Yo como cirujano, ¿cómo hago para abrirle en el quirófano y empiezo a sacar cosas? Para que... Pues usted me diga, Aurelio, usted me sacó ese páncreas. Y yo no quería. Aurelio, usted me quitó ese riñón y yo no quería. Mis miedos, todos mis miedos. Mis... Son suyos. Yo siempre he tenido, o sea... Siempre siento como que estoy acorralada por algo, pero no sé por qué. Siento que estoy acorralada. Tengo mucha ansiedad, siempre tengo que estar haciendo algo para distraerme, porque puedo estar en paz. Por decir, día de descanso, ando camine, camine, salgo para afuera, me voy a la tienda. O sea, yo siento como que tengo muchas cosas que hacer y no tengo paz. Siento que tengo muchas cosas que hacer. Y no tengo paz. Listo. ¿Qué más? En la relación que tengo con el ex, el papá de mis hijos, yo todavía con él siento, tenemos 22 años separados. Y yo siento como que él está siempre encima de mí, que me maneja, que llega y da órdenes y no le puedo decir nada. También a él, yo le tengo miedo de decirle, oye, ya está en nuestra casa, o las cosas no son así. Él llega, ordena y dice, y yo cuando él llega, me siento así como que todavía yo estoy con él, como que estamos viviendo todavía juntos. O sea, todavía vienen juntos. Miren lo que usted acaba de decir, y que lo he grabado. Me cae mal lo que él dice. O sea, que usted se lo traga. Y si se lo traga, le da daño al estómago. Porque las emociones que le caen mal a uno y se las traga, y no las vomita, le hacen daño. Le afectan la respiración. Le producen taquicardia. Le da daño al estómago. Siempre tengo colitis. Siempre tengo un estómago inflamado. Ahí está, sí. Me duele mucho. Me atiendo mucho de colitis, pero casi por lo regular al mes siempre me da colitis otra vez. ¿Lasto? Es que usted misma dijo, me trago todo lo que Manuel dice. Y usted sabe que lo que él dice no es bueno. Entonces, imagínese cuando uno le traga cosas que no es bueno, es que ocurren. Se enferma a uno. Se enferma. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Pues, también, me quiero perdonar a mi papá, a mi mamá, por la vida que nos dieron a mis hermanos y a mí. O sea, de todos modos, aparentemente no me afecta. Tuvimos mucha violencia intrafamiliar. Y aparentemente no me afecta, pero yo digo que sí porque pienso, pienso, que a lo mejor nosotros, todos mis hermanos, de hecho, somos ocho. Y los ocho, de quince, catorce años, nomás nos fuimos para no estar con ellos. O sea, sí los, yo siento, yo sí los quiero a los dos, aunque ya no estén. Pero falta algo, no sé, nunca nos hicieron cariños, ni nunca nomás nos veían. Ni mi papá, pues nada más nos golpeaba. Entonces, también quiero sacar eso. No quiero tener eso tan poco guardado ahí. Listo, lo retiramos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero hablar bien con mi hijo, sí. Él no me, él siento que no me escucha cuando yo hablo con él. Y no quiero sentir coraje porque sí lo siento. Porque siento que me ignora de todo lo que yo le digo y ya no me quiero meter mucho con él. Él siente que yo lo ignoro porque yo no me quiero meter con él. Porque él siente, no sé, no sé explicar. Es ser muy duro y yo también soy muy dura a la mejor. Yo no me puedo acercar a él ni él tampoco a mí. Entonces, quiero aceptarlo como es, ya no lo puedo cambiar. Creo que él va a seguir igual y yo nada más quiero aceptarlo así como es. Listo. Bueno, sería todo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Porque con mi hija Gabriela tengo buena relación. Con mi nieto también. Con mis hermanas, o sea... Nada más este el problema con mi hijo y con él, que no le puedo decir nada. Y quiero cambiar lo que pasé en toda mi nieta. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi hermana Ana se murió hace tres años. Ella me quería mucho. Murió de un infarto. Y también eso... Tampoco no... Creo que no lo he podido superar porque me puede mucho. ¿Quién más murió? Mi mamá murió mi mamá cuando yo me divorcié. ¿Pero que te hayan querido? No. Una abuela, una abuela. Nadie no más. Creo que mi hermana. Era la mayor menor. ¿Una...? No. ¿Una tía, un tío? No. ¿Una amiga? Se murió un... Sí, tuve un amigo que murió hace poco también. Creo que hace como un año murió. Él me enseñaba mucha metafísica. ¿Cómo llama? Me llamaba Juan. Él... Yo sí sentía que él cuando me abrazaba y todo... Me sentía muy protegida por él. Hace poco murió. Y él me enseñaba mucho lo de la respiración. Incluso me quitó un poco el miedo que yo sentía la oscuridad. Porque del mismo miedo que yo sentía, veía cosas. Y él... Y él... Con respiración y todo. Me decía, es que es la respiración. Y él murió también. Esto ya no lo vi. No me despedí de él tampoco. Ni de mi hermana tampoco. Cuando falleció. Porque yo estaba trabajando. Listo. Cuando ya falleció en su casa. ¿Listo? Creo que... Entonces vamos a comenzar. Entonces ponte cómoda. ¿Ya fuiste al baño? Ya fui. Ya estoy lista desde hace mucho. Ah, hace mucho no va al baño. No. ¿Qué pillada le pegué? No se estaba esperando. Vaya pa'l... Sí, ahora... Ahora empieza. Ahora empieza. Ahora le quería al baño. Usted que me dice, ¿quiere al baño? Yo que la tiro por esta ventana. Estoy lista. Ándale. Bueno. ¿El celular lo tienes tú o en qué está puesto? Está en mi mano. No, no lo puedes tener en tu mano. Porque en cualquier momento que te puede caer. O por estar pendiente de que no se caiga. Entonces pueden suceder cosas distintas a las que queremos. Puede tener... Asegúrame una repisa. Una silla. A ver. Permítame un poquito, ¿sí? Déjame lo como... Si te permito tantito. Te permito tantito. Aprovechen para que hagan pensando preguntas. Ustedes los que están al otro lado de las cámaras. Gracias. ¿Tienes audífonos? Sí, tengo audífonos y micrófonos. Ah, veo que ya, sí, ya vi que lo tienes. Listo. Entonces, si se puede acercar un poquito más, hazlo para verte mejor a ti. ¿Ahí? Ahí está bien. Aunque estoy viendo demasiada pared, demasiada cama. Lo puedes bajar un poquito, bajarlo un poquito para verte mejor. Así. Ahí está muy bien. Listo. Entonces, cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, emociona ese momento de tu vida. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que recuerdas o emociones. Unas, cuatro, emociones. Uno, dos. Sí, era de diego de noche. Tres. ¿qué estaba sucediendo? ¿cuándo se va a mi mamá? ¿se va a mi mamá? ¿por qué le pegó mucho a mi papá? ¿le pegó mucho a mi papá? ¿nos deja solos? ¿se va como un mes? ¿y si yo lo mismo? quiero hablar con ella permítele a Alicia que se exprese a través de tu mente quiero platicar con ella voy a contarte una a tres y cambias uno, dos, tres, cambia Alicia, te fuiste de la casa un mes ¿y qué fue lo que pasó? dame tu versión tenía mucho miedo de que me golpearan y golpearan a su hijo y ya no quería estar con él pero siempre regreso porque me quitan los niños y no me deja ver ajá ¿y para dónde te fuiste Alicia? con un hermano por un terreno para fincar para llevarme ¿y cuál? pero no Alicia, ¿y cuánto llevas con Mario? están mis hijos chicos como tus hijos están chicos como 10 años pero ya están todos oye Alicia y es que Mario toma licor y si tú sabías eso entonces ¿por qué te casaste con él? nunca ¿y no has pensado en separarte por el bien de los niños? sí pero no tengo apoyo tengo que regresar otra vez no tienes de qué vivir tienes que regresar pues los niños están sufriendo mucho con eso Alicia te voy a hacer una pregunta acerca de tu hija Cecilia ¿la niña es fea o es linda? está muy bonita tiene unos ojos entonces dígaselo para que por lo menos la niña tenga algo positivo algo bonito para recordar de su niñez dígale que es muy linda que tiene unos ojos tapatíos muy hermosos y es inteligente lista o es tonta ella nunca habla ella casi nunca juega Alicia le has preguntado a la niña por qué habla poco es tu hija si tú no le preguntas entonces ¿quién le va a preguntar a Alicia? ¿alguna vez la has abrazado? no entonces como penitencia por no haberla abrazado ninguna vez cinco abrazos de oso cariñoso poderoso como abrazo de chango cinco abrazos a Alicia porque necesitamos llenar ese vacío emocional de la niña entonces me hace el favor mientras yo tomo café dele cinco abrazos de oso cariñoso chingoso en fin como usted quiera a la niña cinco que la niña lo sienta ¿cuántos llevas? muy bien muy bien abrazos fuertes abrazos de chango ya pare ahí pare ahí que son cinco está bien que usted quiera abrazar a la niña más veces que se emocione no pare ahí cinco ¿qué más quieres tú que la niña te perdone? el abandono sí pero es que el abandono tú mismo explicaste a Alicia que lo hiciste por fuerza mayor no los podías llevar porque no tenías de qué vivir los tenías que dejar con ese hombre no hay no yo no lo voy a decir a la niña que le perdone eso si usted antes lo tuvo que hacer y usted sufrió mucho por eso sí o usted no sufrió que nunca los defendí ah eso es no hay ni nada que perdonar más bien piense en otra cosa que sí ¿usted alguna vez castigó injustamente a la niña? no ¿alguna vez le dijo a la niña algo que le hizo sentir mal? un día nomás le di una cachetada una cachetada pues eso hay que negociarlo ¿cuántos abrazos ofreces por la cachetada? diez no diez es muy poquito por una cachetada doce súbalo a doce no es que la humilló la hizo sentir mal doce abrazos y empiece ya ¿cuántos llevas? muy bien ¿cuántos llevas? cuatro muy bien ya ya pare ahí pare ahí suficiente Alicia la quiero mucho dale un abrazo bien querendo ya ese no es penitencia te hago otra pregunta Alicia te hago otra pregunta Alicia ¿estás en la luz? ¿cómo? ¿cómo perdón? en este momento ya como espíritu estás en la luz ¿quién más está ahí en la luz contigo Alicia? Pásalo 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 para que Cecilia lo salude Cecilia saluda al abuelo 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 te hago las mismas dos preguntas que Alicia a tu hija Alicia tu nieta Cecilia ¿es linda o es fea? es muy linda es muy linda ¿te sientes orgulloso de ella? dígaselo dígaselo necesitamos subirle hoy la autoestima a su nieta ponérsela bien alta más alta que la autoestima de Frida Kahlo abuelo yo voy a leer lo que escribí con tu nieta a ver qué le aconsejas en cada punto hace 22 años me divorcié por infidelidad de Manuel tú que fuiste hombre tú que ya pasaste por esta vida ¿qué le aconsejas a tu nieta? que perdone pero que no que lo perdone que hagas que no tiene separado entonces abuelo grábale eso en el corazón y en la mente a tu nieta perdónalo pero no te dejes manipular de él no te vuelvas a tragar lo que él te diga entonces dile eso a tu nieta y abuelo usted le pasa la orden porque en el árbol genealógico en el árbol familiar usted está dos ramas por encima o sea que usted tiene autoridad doble perdónalo pero no te vuelvas a dejar manipular no te vuelvas a dejar manejar no te vuelvas a tragar lo que él dijo perdónalo no es que te manipular Cecilia, orden del abuelo ahora abuelo vamos al punto siguiente tiene que ver con tu bisnieto con Alberto creación de tu nieta Cecilia ¿qué le aconsejas? que se acerque a su mamá que no se ha malcriado que nadie lo va a querer que abre con ella que quiera un hijo de su mamá y a tu nieta ¿qué le aconsejas? ¿cómo se debe comportar? que abra su corazón abre tu corazón o sea que tu nieta había cerrado el corazón Cecilia orden del abuelo que a partir de hoy abras tu corazón ¿qué otra cosa le aconsejas? sé feliz ah no 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 abuelo vamos órganos faciales que no se usan músculos faciales que se atrofian no vamos a que tu nieta despierte los músculos faciales que tienen que ver con la sonrisa la risa y la carcajada ¿cómo así que su nieta nunca ríe? no 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 bien bonita bien inteligente y malacarosa con mirada ecolico con mirada no 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 abuelo eso hay que cambiárselo abuelo lleva a tu nieta a un espejo espiritual y muéstrale cómo se ve con esa cara ecolico y ahora sí no fea horrible abuelo más fea para dónde no no cámbiale eso abuelo ponle una sonrisa pexoden o colgate la que tú quieras pero bien bonita abuelo eso esa sonrisa que ella tenía cuando niña abuelo o no listo abuelo entonces póngale esa sonrisa bonita infantil inocente juvenil que tiene tu nieta que tiene porque a partir de hoy la recupera entonces Cecilia ensaya diferentes sonrisas porque hoy vas a quedar con la mejor de todas ahí en ese espejo imaginario mira a ver cuál te gusta bien sexy bien sensual bien erótica bien sonriente que el abuelo y yo vamos a escoger una bueno abuelo cuál de esas te gustó listo Cecilia esa déjala permanente vamos al punto siguiente abuelo tu nieta antes tenía disque mucha ansiedad que estaba causando eso yo creo que los gustos que le mandaban a su papá porque siempre yo era el que los defendía el que iba a acalmar a su casa y ellos me buscaban a mí y yo era el que iba a acalmar a Mario y a defender a mi hija entonces abuelo cuál es el paso a seguir para retirar eso de tu nieta que lo olvide perdone que perdone olvidar no porque eso ya son experiencias de vida pero perdonar sí para que tu nieta disfrute esos 32 años de vida que le faltan que ya no vuelva a decir que tiene 58 donde los tienes y ya los gastó tu nieta tienes 32 la treintañera más feliz de México entonces abuelo coloca a tu nieta una sonrisa bien espectacular para 32 años una alegría para 32 años más de 32 no, ¿para qué? suficiente y retira la ansiedad a no ser que le coloques una ansiedad como la que colocaba Anakin Cole ese cantante norteamericano negro él sí sabía para qué era la ansiedad él decía ansiedad de tener tus encantos musitando palabras de amor ansiedad esa ansiedad sí era muy bonita entonces que Cecilia la cambias por esa la de Anakin Cole entonces cámbiala y lógico para poder ver cómo quedó tú la sabes cantar entonces mientras yo tomo café canta la ansiedad de Anakin Cole ansiedad ansiedad de tener tus encantos y otra vez volverte listo ya pero esa es una canción norteamericana imposible que ahora no nos deleite con una ranchera mexicana o un corrido ¿cuál te sabes? no puedo hacer ninguno imposible que mexicana no se sepa allá en el rancho grande allá donde vivía qué bonito es Chihuahua pues mire esta canción ah pues ándele pues órale qué bonito es Chihuahua hágale pues entonces mientras yo tomo café para ustedes qué bonito es Chihuahua no me acuerdo de la letra pues invéntela José Alfredo Jiménez se las había antes de inventarlas y él compuso muchas canciones para Pedro Infante Ando Volando Bajo la Cama de Piedra y yo no sé pero entonces hágale pues la Cama de Piedra para ustedes la Cama de Piedra la Cama de Piedra la Cama de Piedra la Cama de Piedra ya no me hace todo ah listo lo importante es que ya la cantó entonces ahora con esa alegría que hoy brota renace rejuvenece para esos 32 años que tienes observa si la ansiedad salió por completo o todavía falta creo que ya yo también creo que ya salió ahora vamos a los miedos encuentra algún miedo que antes tenías se que me peguen a quien me pegue ah pues mire vamos a ver quien te va a pegar primero vamos a hipótesis supositorios imaginarios la persona que te va a pegar tiene esqueleto sí y usted también tiene esqueleto listo entonces ya son dos esqueletos que quedan nivelados la persona que te va a pegar tiene mocos en la nariz usted también entonces no hay problema la persona que te va a pegar tiene caque en el colon también y usted también están nivelados la persona que te va a pegar tiene orines en la vejiga y usted también nivelados están igual puede que tenga más orines pero tú tienes más caca puede que tenga más mucre en las uñas pero tú tienes más inteligencia en la mente entonces ese miedo que antes tenías a que un esqueleto forrado en piel con tripas por dentro te pegara ¿lo retiras? o quiere guardar un poquito para hacer un llavero no, no que cuente llavero el día que quiera un llavero lo conseguimos bien bonito de Chihuahua no retire eso para la basura y ahora coloca algo bonito en ese espacio donde estaba ese miedo ¿qué colocaste? la carita de mi nieto ah, no súper espectacular yo te iba a decir que me pusieras a mí pero ya con tu nieto se me ganaste no, espectacular entonces ahora busca ver si encuentras algún otro miedo que antes tenías no ya no hay más pues te voy a explicar lo del estómago te voy a explicar lo de la ansiedad que antes tenías imagina una persona una persona que está en la selva está caminando por los senderos de la selva y vio allá a lo lejos un león agazapado esta persona ahí mismo se detiene allá al frente un león agazapado el organismo de esta persona se prepara para enfrentar la situación de miedo de peligro que puede ser o enfrentar al león o correr y escapar del león para poder pensar cómo resolver la situación el cerebro necesita más oxígeno por lo tanto los pulmones tienen que acelerarse respirar más seguido para poder cumplir el requisito de oxígeno a la mente para pensar mejor cómo resolver la situación entonces lógico hay una sensación de ahogo de falta de aire pero es porque el organismo está dando una respuesta fisiológica natural a la situación que tiene al frente el león agazapada ¿qué más ocurre? en ese momento la visión se amplía el campo de visión se amplía el campo de visión quiere decir que ya empiezas a mirar por el rabillo del ojo también hacia los lados por si hay algún otro león agazapado esperando al otro entonces ya se desenfoca un poco la visión de frente pero se amplía la visión lateral ves borroso es natural es la respuesta fisiológica normal a un acto de ansiedad de temor a lo desconocido ¿qué más sucede? en ese momento se detienen aquellas funciones que no son vitales para el organismo aquellas funciones que no hacen falta para resolver la situación de peligro ¿como cuál? la digestión en ese momento se frena la digestión eso puede esperar entonces sientes una sensación de vacío en el estómago o sientes una sensación rara estomacal es completamente natural es la respuesta fisiológica a un estado de ansiedad ¿qué más puede suceder? tiemblan las piernas porque en ese momento los músculos se están preparando por si el cerebro dice llegó el momento de correr entonces los músculos tienen que estar entrenados ya listos para correr entonces se siente una sensación en las piernas es completamente natural pero como ya retiraste la ansiedad ya no necesitas esos elementos de respuesta biorgánica a la situación de ansiedad transitoria entonces retiras eso entonces retira todas esas sensaciones que tenías que eran respuestas fisiológicas naturales retíralas y donde estaban esos sentimientos que no te parecían como bien ahora sí coloca sentimientos que te parezcan bien puedes poner un desierto bien bonito o un arcoiris nocturno de colores luminoso bien bonito en ese cielo lleno de estrellas con esa luna de octubre y ese arcoiris de lado a lado bien bonito luminoso o puedes colocar a tu nieto abrazándote donde antes estaba la ansiedad donde antes estaban esas sensaciones que colocaste ah no espectacular entonces ahora vamos al punto siguiente el papá de tus hijos Manuel sí yo sé que se separaron pero yo pregunto quién quedó con la mejor parte de la separación Aurelio como que con la mejor parte sí yo pregunto quién quedó con los hijos ahí está o sea que a usted le tocó mejor tajada mejor pedazo entonces lo perdonas por haberte dado la mejor tajada perdónalo te dejó el mejor pedazo qué más le quieres perdonar a Manuel todo lo que me a veces me humillaba me gritaba a ver y qué muy te humillaba un esqueleto como le decía otro esqueleto un costal de tripas como le decía otro costal de tripas en qué consistía la humillación pues vamos a ver si lo perdonaste vamos a un supositorio imaginativo de que tú estás allí y en ese momento Manuel viene con una mujer despampanante despampanante y observa qué sientes por esa mujer despampanante nada qué vas a sentir yo sabía que nada yo le pregunté por preguntar listo ahora imagina qué pasa con tu prima que ya no es tan despampanante pero pasa observa qué sientes nada tampoco exacto exacto te das cuenta si lo perdonaste es que perdonar no es olvidar perdonar es retirar el dolor la tristeza el enojo el coraje entonces ahora sí vivencia en tu pantalla mental diferentes momentos o situaciones de Manuel yo observo si ya ninguna te afecta recuerda diferentes situaciones con él no ya no ya no bueno entonces ahora sí llegó el momento de ir a platicar con tu hermana salúdala hola Anita Anita te hago las mismas dos preguntas que le hice al abuelo y a Alicia ¿cómo te parece Cecilia? ¿cómo te parece Cecilia? inteligente también estamos de acuerdo puede hacer todo lo que se proponga te sientes te siento orgullosa de tu hermana dice oye Ana ¿cuántos abrazos de hermana le quieres dar por ese orgullo que sientes? perdele mucho mientras yo tomo café pero no abracitos cualquiera no abrazotes fuertes grandes poderosos oye Ana aquí entre nos tu hermana me contó que ella sentía por ahí algo por un tal Juan ¿tú sabes a cuál Juan se refiere tu hermana? Juan González San Pedro es posible que lo busques ahí en la luz para que tu hermana lo salude pásalo Cecilia saluda a Juan hola hola Samantha oye Juan aprovechando que Samantha tiene nombre de personaje de la televisión cuando yo estaba joven mi bella genio se llamaba el programa ¿qué le quieres decir hoy a tu Samantha a tu bella genio? de adelante como yo le enseñé como tú le enseñé que la vida es muy afuera que todo tiene solución que la te ruto la te ruto que me dio mucha tristeza no poder me dio la tristeza de listo listo entonces ahora yo voy a hacer la pregunta ¿cuál de ustedes dos tú Ana o tú Juan se encargan de despertar enseguida a Cecilia bien feliz bien llena de happiness por todo el body bien alegre bien optimista bien echada para adelante bien echándole ganas ¿quién de ustedes dos se encarga de despertarla enseguida? yo Ana su hermana bueno Ana elegida por unanimidad Cecilia despídete Juan Ana adiós te quiero mucho te quiero mucho de acá donde estás estás mejor estás feliz y algún día no te voy a gastar adiós adiós bueno Ana ahí tienes a tu hermana para que la despiertes bien feliz bien contenta bien optimista bien positiva echándole ganas a la vida pierda 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 Hola, Cecilia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Más o menos cuántos minutos llevas ahí en esa cama o sillón? Unos dos minutos, tres minutos. Por ahí unos tres minutos, sí, ¿qué recuerdas? Es que ya hice el ensayo probatorio y acabo de concluir que tú sí eres apta para la hipnosis. Entonces, si quieres descansas un momento, si quieres vas al baño para que empecemos la terapia, empecemos la hipnosis. ¿Puedo ir al baño? Sí, puedes ir al baño y regresas para que empecemos la hipnosis, que veo que sí eres apta. Regreso. Entonces, aquí te espero. No siempre hay amnesia. Son algunos casos. Aquí, para el efecto demostrativo, para los que dudaran de que ya estaba o no en hipnosis, hubo amnesia. Pero no es que la tenga que haber. Y yo al principio la inducía. Ahora vas a regresar y no recuerdes nada de lo que pasó. No, ya vi que no es necesario eso. Pero si se da espontáneamente, como en este caso, bienvenido sea. Más para ustedes, los que están al otro lado de las pantallas. Quisiera añadir que tampoco es necesario inducir la amnesia, no sea, a no ser de casos estrictamente específicos donde eso es requerido. O sea, eso ahora es una demostración que Aurelio está haciendo, pero no es necesario que nosotros lo hagamos. Es divertido ahora. Correcto, Aurelio. Sí. Esperamos a que llegue. No escuché algo en relación a su hijo, a mejorar la comunicación con su hijo. ¿Y qué quiere escuchar? Que abra su corazón. La mamá. Y en una sola terapia se hacen los cambios. ¿Para qué más? Luis, no siempre es necesario trabajar punto por punto. Hay puntos que se deshacen indirectamente cuando se trabajan otros. Porque cuando se genera un cambio interior en positivo, eso se refleja en todas las relaciones del entorno que tiene la persona. Así que automáticamente eso del hijo, poco a poco va a ser resuelto o si no, que ya lo está. Ok, de acuerdo. Pero creo que ya se quedó encantada la pantalla. Ah, no, sí, la almohada. Ahí viene ya. Ya. Ya viene. Sí. Sí. Ya. 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 Vamos a comenzar. Ya. Ya. En este momento estás ansiosa. Y estar tranquila. Ya es lo único que quiero. Y en este momento, ¿qué es la ansiedad para ti? La ansiedad. No, no. O, no. ¿Qué llamas tu ansiedad para yo saber? Porque a veces nos acostumbramos a decir las palabras, pero las decimos sin pensar. Las decimos como por impulso. No. Yo fumo mucho y más cuando estoy sola me levanto y fumo, y fumo, y fumo. Puyo camino, camino, me pongo a hacer, limpia, reparo en jardín. ah, fumo, fumo, fumo listo, entonces vamos a empezar vamos a empezar la sesión cierra los ojos yo voy a contar de una tres, al decir tres vas un chasquido con mis dedos y vas mucho más profunda que antes cinco veces más profunda uno, baja baja dos, más más profunda tres, profunda ahora, encuentra el origen de tu temor a la oscuridad regresa a ese momento mi papá no ponía en el espacio oscuro mi papá nos deja en el patio oscuro y nos asustaba y nos decía que había alguien ahí nos asusta y nos dice que hay alguien ahí quiero hablar quiero hablar un momento con Mario Mario, ¿es cierto lo que está diciendo la niña? sí ¿y para qué lo haces? para molestar a su mamá un periodo pues la molestaste debo reconocer que molestaste a su mamá y causaste una dolencia psicomocional a la niña mira lo que hiciste aquí es lo que decía mi abuelo a veces el remedio sale peor que la enfermedad pues me haces el favor y le pides perdón a la niña por eso se asustó pero eso lo tenemos que compensar ¿cuántos abrazos ofreces por eso? sí perdón lo siento bueno dele pues cinco abrazos y le pide perdón a la niña y le retire ese miedo usted se lo puso usted se lo quita no tenga miedo no hay nada no tenga miedo no hay nada no está nada bien ahí recréstate pues yo voy a probar cómo quedó voy a hacer una prueba de si ya lo retiraste completamente a tu hija Cecilita ahora vamos a hacer un simulacro como hacen los bomberos y como hace el ejército imagina que estás en tu habitación sola quiero que apagues la luz a ver si duermes plácida y profunda apágala ¿cómo te sientes? maravilloso Mario listo está bien esa parte ya quedó lista ¿qué otro miedo infundiste en la niña? de tener amigos hombres sí ¿a qué Mario? no podía tener amigos siempre tenía que estar solas y enterrados con sus hermanos sí tener amigos entonces como usted le puso ese miedo usted se lo retira vamos retíreselo te puedes tener amigos siempre puedes los amigos compañeros no tengas miedo ya pues voy a probar Cecilia vamos a alguna reunión donde haya jóvenes chavales chavales chamacos hombres mujeres quiero darme cuenta cómo socializas cómo te sientes muy bien todo es maravilloso disfruta mientras yo tomo café eso disfruta la música ya veo que te gusta la música ¿cuál te gusta? mucho maná ah qué rico y ahora que están con tus amigos y tus amigas es el momento ¿qué les vas a cantar? la loca del muelle está en blanco eso cantemos la loca del muelle no pues habla de una loca y está en un muelle y en el muelle hay barcos veleros haga que cuenta que usted es josa alfreda gimanas y cree en una letra esa canción no recuerdo invéntelo vea de loca ha de ser la piedra de loca la cabecera la loca que a mí me quiera ha de ser una loca muy cuerda hágale pues una canción a la loca amor y y y están entre amigos lo importante es que ustedes se rían que pasen bueno la tarde ¿cuál de esos chamacos que hay te gusta más? pasame el chisme uno delgadito pero el cabecero es como caro a ese delgadito yo no te digo si tienes buen o mal gusto porque a mí no me gustan los chamacos delgaditos a ti si bueno entonces disfruta tu chamaco listo ahora busca profunda a ver si encuentras ansiedad busca por todos los rincones de tu alma de tu ser no 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 encontraste bueno entonces vamos a hacer algo vete a tu casa despídete de tus amigos y amigas llegas y no hay nadie la casa está sola quién sabe cuándo se fueron vas a tu habitación ya es hora de dormir tienes sueño apaga la luz y si quieres cantas o si quieres te duermes yo quiero darme cuenta cómo te sientes te sientes en paz pues ahora hagamos de cuenta que ya amaneció te despertaste te bañas te organizas y te vas para la droguería a la farmacia quiero darme cuenta cómo te sientes ya no corro voy despacio ah ya no corres aquí estás cuidando que bueno despacio que bueno ya vas despacio ¿te consideras una persona feliz yo también pienso que sí como persona feliz que hoy eres como persona que tienes 32 años y lo vas a disfrutar quisieras cambiar algo más en tu vida entonces voy a contar de unas 5 y despiertas como la mexicana más feliz de todo chihuahua o la chihuahua más feliz de todo México como usted quiera uno y lo del cigarro que eso ya lo retiras también de tu vida claro retira eso asqueroso eso a veces tiene alas de cucaracha huevos estripados de cucaracha basura y uno que sabe que maníaco sexual se orinó y no hay encima de esas hojas entonces retira también esa porquería ¿listo? entonces voy a contar de unas 5 al 5 abre los ojos como la más feliz de México sonriente, alegre quiere reír ni sabes por qué pero usted se ríe porque usted se ríe cuando le da la gana uno te sientes liviana te sientes ligera como una pluma chihuahueña en primavera dos sigue regresando tres la más feliz de todas las contentas positivas cuatro llena de paz toda un apóstol de la paz ciencia de la ciencia de la paz preparada cuatro cinco despierta sí me siento muy bien te sientes muy bien ¿qué sensación tienes? de paz de felicidad ¿tienes una sensación de paz? ¿estás contenta? ¿y sabes por qué o no? porque por terapia y porque se me quitaron todos mis miedos ya no tengo nada estoy bien super entonces te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas positivas ¿permites compartir esta experiencia con otras campeonas positivas? bueno entonces aquí nos despedimos para que empieces desde ya sus 32 años y felices gracias mil gracias adiós 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 bye bueno perfecto muy bien muy bueno excelente excelente bueno pues ya hay muchas cosas que comentar hay que escriban por favor sus dudas sus comentarios ya estamos pasados del del horario entonces para respetarlo el día de mañana abrimos la sesión con las preguntas comentarios de esta esta terapia ¿les parece bien? hasta tu morro entonces hasta mañana y gracias y y y Aurelio ya me tengo que ir el programa de la ballena blanca del ártico empieza enseguida buenas noches gracias gracias muchas gracias arrivederci arrivederci interesante todo interesante gracias Aurelio hasta mañana gracias a todos muchas gracias muchas gracias hasta mañana gracias hasta mañana gracias hasta mañana un saludo hasta mañana Gracias.